Estamos en la localidad de Sobríguez, sobre la calle 226, y estamos en la jornada de pintura de las dos instituciones, ya que compartimos el edificio. Van a pintar la fachada, parte de los patios que compartimos con la escuela primaria y un salón que necesitamos acondicionar para el próximo año. La idea es dejar más linda la escuela, así nos beneficiamos todos los nenes, los papás, fundamentalmente los alumnos y todos los que trabajamos acá. La realidad es que nosotros tenemos muchísimos alumnos, la escuela necesita mucho mantenimiento y poder tener un lugar mejor acondicionado siempre hace que uno trabaje de otra manera.